La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículos 1 al 17. Gloria a ti, Señor. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sará, Fares a Esrón, Esrón a Aram, Aram a Aminadab, Aminadab a Naazón, Naazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Bos, Bos engendró de Ruth a Obed, Obed a Gesé y Gesé al rey David. David engendró de la mujer de Urias a Salomón, Salomón a Roboán, Roboán a Abiá, Abiá a Asaf, Asaf a Josafat, Osafat a Jorán, Jorán a Osías, Osías a Joatán, Joatán a Acás, Acás a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante el destierro en Babilonia. Después del destierro en Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliakín, Eliakín a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Akin, Akin a Eliud, Eliud a Eleazar, Eliazar a Matán, Matán a Jacob y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. De modo que el total de generaciones, desde Abraham hasta David, es de catorce. Desde David hasta la deportación a Babilonia, es de catorce. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, es de catorce. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos ser parte del nacimiento de Jesús en tu vida. Hemos iniciado ya las misas de Ginaldo, la novena y todo este tiempo privilegiado para nosotros los cristianos, en donde se nos invita a recordar no solo un momento histórico, sino también a vivir ese momento en nuestro presente y preparar nuestro futuro a una vida mejor. Hemos escuchado una lista de la genealogía de Jesucristo que quiere darnos a conocer la historia de Jesús, su árbol genealógico. Jesús no aparece de la nada. Es descendiente de Abraham. Es descendiente del linaje de David. Tiene una condición real. Y su realeza no tiene nada que ver con poderes opresores. No tiene nada que ver con poderes de sencillamente oprimir y mandar a los demás. Su realeza es la humildad y el servicio. Su realeza es la cercanía. Y nosotros, que somos descendientes también de Jesucristo en la fe, pudiéramos preguntarnos, ¿cómo es nuestra vida? ¿Es opresora? ¿Es indiferente? ¿Es cómoda? ¿Es conformista? ¿O es también de humildad y de servicio? Todos estos nombres que tal vez nos suenan raro, son personajes con una historia de fe. Y tú y yo también podemos formar parte de esta genealogía de Jesucristo. También podemos aparecer allí en ese listado. Cuando tú y yo decidamos tener una historia de fe con Jesús. Cuando decidamos vivirla, experimentarla desde ya. El niño que nace de María en Belén es el hijo de Dios. Es el esperado. Y tiene que ser esperado también por ti. Porque viene a liberarte del poder del pecado. Y a darte vida nueva. La pregunta fundamental en este momento es, ¿realmente estás esperando a que Jesús esté en tu vida? ¿Lo tienes? ¿Lo esperas? ¿O sencillamente estás esperando a que llegue el 24 para comer, repartir regalos y vivir una Navidad más? ¿A dónde quieres llegar tú? Jesús quiere una historia de fe contigo. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más. Y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.